Este 12 de agosto los suscriptores de Netflix disfrutarán de turno de día, la nueva película de ciencia ficción protagonizada por Jamie Foxx y Snoop Dogg para enfrentarse a los vampiros asesinos. Bajo la dirección de J.J. Perry, esta superproducción de acción de Netflix cuenta la historia de un padre de familia que trabajaba duro para brindarle una buena vida a su ingeniosa hija, según destaca la plataforma en un comunicado. No obstante, el protagonista finge tener un empleo limpiando piscinas en el Valle de San Fernando, pero esta es solo la fachada de su verdadera fuente de ingresos, cazar y matar vampiros para una organización internacional. Welcome to the day shift, motherfucker. Works every time. Murder was the case that they gave me.